La variante Omicron se extiende en territorio poblano provocando una nueva ola de contagios de COVID-19. A casi dos años del inicio de la pandemia, enterarse de nuevos casos sigue siendo una noticia alarmante. Por ello es importante recordar qué debemos hacer en caso de dar positivo a COVID-19. Los expertos señalan que existen tres pasos clave. El primero es ponerse en aislamiento para evitar contagiar a las demás personas, incluso si no presentas ningún síntoma. Proteger a la gente con la que convivimos y al resto de la población. Aquí en el aislamiento el uso de cubrebocas es súper importante, por ejemplo a los que están en una misma casa y una persona sale positiva y los demás no tienen COVID, pues que todos usen cubrebocas. Abrir ventanas para que se ventile. La ventilación nos ayuda a reducir la cantidad de virus que hay y de este modo también reducimos la gravedad del cuadro que pudiera haber en los que se contagien y reducimos el riesgo de contagio. En segundo lugar, debes dar aviso a las personas con las que estuviste en contacto cercano durante los últimos cinco días, pues de esta manera ellos también podrán tomar medidas de prevención. En tercer lugar, debes avisar a tu médico de cabecera y monitorear tus riesgos y tu estado de salud. La gente en la que estuvimos con contacto los cinco días previos, tres a cinco días es el promedio, esas personas pues avisarles que tenemos COVID y que ellos se revisen, monitorear tu estado de salud, tu riesgo. Si estás vacunado ya sabes que tienes menos riesgo, si eres una persona activa, deportista, baja el riesgo. Si tienes alguna enfermedad, estarla monitoreando, tu glucosa, tu presión, tu temperatura. Y aquí es muy importante estar monitoreando tu saturación de oxígeno, no importa de qué grupo de edad seas. Los expertos señalan que es importante tener en cuenta que la variante Omicron es mucho más contagiosa que las anteriores, pero aún no hay registros de que sea más peligrosa. De cualquier forma es primordial seguirnos cuidando, pues de tomarlo a la ligera, los contagios se incrementarán y con ello las hospitalizaciones e incluso las difunciones. Creo yo que podemos reducir nuestra angustia por la enfermedad, pero no nuestros cuidados por la enfermedad. Afortunadamente vamos desescalando en un virus cada vez menos agresivo, pero eso no quiere decir que no van a haber muertos. Si se enferman mil personas, vamos a tener más muertos que si se enferman cien. Recuerde que la pandemia sigue activa y el virus continúa mutando. Es importante no caer en pánico, pero también no bajar la guardia y seguir tomando tus precauciones. Cuídate y cuida a los tuyos. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.